Bastante, duermo unas siete horas. Sí, eso no significa que haga especialmente bien. Bueno, yo creo que bailar mejor que cantar, desde luego. Lo más bonito que me han dicho es, me siento orgullosa de ti y también viene de mi hija. Es que yo sé que, pero cuando eres madre esto es muy importante para ti. Han sido faltas muy graves, desde cuentas supuestamente feministas. Y por hacer un ejercicio, ayer puse un tuit que tenía que ver con el cuento de la criada, Esther. Estás invitadísima a recorrer el timeline de todas las feministas y cómo me han contestado. Lógicamente consultor relacionados con mi físico, que si Barbie, que si no sé qué, no en cuantos. En fin, tengo más carrera profesional que la gran mayoría de las que están ahí representando los derechos de las mujeres. Ser feminista significa respetar a todas las mujeres en todo lo que decidan, en todo. Es decir, yo puedo, yo a lo mejor no abortaría, pero entiendo que tú tengas que hacerlo. Yo a lo mejor no elegiría la eutanasia, pero entiendo que tú tengas que hacerlo. A lo mejor yo no acudiría, aunque yo creo que sí, a la gestación solgada, pero ¿quién soy yo para impedírtelo? Yo no me meto en lo que tú tengas que decir. Yo respeto a tu doctor mía. Cuando hablamos o cuando hablan las ministras de poner el consentimiento en el centro, es el consentimiento para todo. A un compañero que está ahí le llamo Cobra, pero no voy a decir por qué. Sí, pero casi todo es, bueno, me sale casi automático. Mi padre me ama a morros, porque en TV tenías como los morros muy gorditos y eso, con mucho cariño. Mentiroso, lo siento. Está a la altura de los textos terónicos. Sí. Y la prostitución. Pasamos por delante de ellas, pero son ciudadanos de segunda. Yo las quiero convertir en ciudadanos de primera.